Hola, buenas noches, Kenia. ¿Puede escucharme? Buenas noches, Liz. Sí, se la puede escuchar. Ok, perfecto. Gracias por confirmarme. Bien, vamos a iniciar ya. Esperando de que en el transcurso se conecte más compañero, ¿verdad? Bien, primero debo mencionar de que ahorita nosotros estamos a lo que es ya 22 de noviembre y nosotros finalizamos curso lo que es el 9 de diciembre. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos aproximadamente a unas dos semanas de finalizar curso. Y lo menciono porque, de acuerdo a esta tabla, no sé si ya está viendo mi pantalla, Kenia. ¿Me podría confirmar, por favor? Sí, ya se mira. Ok, como pueden ver, así vamos hasta este momento. Hay personas que van súper bien, pero hay otras de que se me van quedando demasiado atrás. Demasiado. Porque estoy segura que las personas que van súper atrás son personas de que simplemente no están entrando para nada a la plataforma. Y créanme que eso es un inconveniente. Porque usted ya tocó esa plataforma, entonces lo conveniente es que usted termine. Y es más que obvio de que esas personas tampoco han desarrollado su primer test. Porque yo el test lo volví a asignar el día sábado por la noche. No sé, Kenia, si en su caso ya desarrolló el primer test. Sí, ya lo desarrollé. Ok, bien, entonces ahí pues no hubiera ningún inconveniente, pero las personas que no han desarrollado test y que no están trabajando, necesito que lo hagan lo más pronto posible. Porque no puede ser de que si nosotros ya vamos a más de la mitad del curso, sigan en la unidad 1. Bueno, ya a estas alturas ya no es correcto, ya no es permitido debido, como le quiera llamar, que sigan en ese nivel de avance. Porque definitivamente es un avance demasiado corto. No hay forma de cómo mencionar. Prácticamente estamos hablando que de más de tres semanas, aproximadamente tres semanas y media. A lo mucho se le han invertido una hora a la plataforma. Cuando usted es recomendable que le invierta una hora diaria. Entonces, nada más eso necesitaba hacer mención, ¿verdad? Porque en definitiva no estoy cambiando, no estoy agregando ningún dato. Se está, está siendo reflejado. Así como hay cuatro personas que van trabajando debidamente, ordenadamente, porque esa es otra cosa de que ustedes están viendo también, que hay avances que van desordenados. Cada quien sabe cómo va trabajando, pero tampoco es lo debido. Porque nuestro primer usuario de la pedido González definitivamente no tiene ni la mitad de las unidades completas hasta este punto. Pero también tenemos el otro caso de lo que son Hirlman, Interiano, López y Ramos, que su avance es demasiado bajo. Y vuelvo y repito, necesito, empecemos a mover esos avances en la plataforma, por favor. Ahora bien. En el caso Kenia, como usted, ¿quién está? ¿Qué tal sintió el examen? ¿Sintió que estaba fácil, complicado? ¿Cómo lo sintió el examen? Fíjese que sentí dos páginas un tanto complicadas, las de estar escuchando. Entonces, sí, como si no manejo mucho la traducción, la escuchaba una y otra y otra vez, pero de ahí las demás páginas sí estaban realmente fáciles. Sí, es que las otras páginas resultaban muchísimo más sencillas porque eran ejercicios que ustedes ya habían visto en la plataforma. Correcto. Pero sí, yo sé de que el aspecto de escuchar, como no estamos muy acostumbrados a hacer ese tipo de prácticas que sean un poquito más extensas, puede llegar a ser un poquito tedioso. Menos mal de que usted puede repetir ese audio las veces que usted quiera, ¿verdad? Para verificar. Y que teníamos bastante tiempo también. Sí, tiene suficiente tiempo. ¿Cuánto tiempo aproximadamente se tomó para hacer el examen? Fíjese que yo creo que unos 40 minutos. Y me estuve unos 20 minutos en esas dos páginas a escuchar y escuchar y escuchar. Esa fue la parte que más le tomó tiempo entonces. Sí, es que no quería equivocarme. Sí. Yo, a decir verdad, yo no he visto la página de los puntajes ahorita porque yo sé de que no todos lo han desarrollado. Entonces, me voy a meter a revisar eso creo que el día de mañana porque ya tengo que empezar a presionar gente definitivamente. Y también necesito ver esos puntajes porque sé que aunque ustedes han quedado pocos, pero no han hecho todos el examen. Definitivamente sé que no todos han hecho el examen. Quienes ya lo hicieron, perfecto. Ya salieron de eso, ¿verdad? Pero hay otros que simplemente no lo desarrollan. Y ahorita ya vamos a verificar en un par de días al menos cómo es que vamos con respecto a eso, ¿verdad? Bien, vamos. Ay, ya está Alba. Alba, cuéntenos, ¿qué tal sintió el examen? Hola, buenas noches. Buenas noches. Y Sharon. Este, pues fíjense que la verdad se sintió un poquito pesadito, pero al final pues fue un poco entendible. Sí, sí, es que es obvio. Y les pregunto, fíjense, porque obviamente es el primer examen que ustedes desarrollan. Y algo similar es lo que ustedes van a ir encontrando en todo el transcurso de los módulos. Porque igual el segundo va a ser algo similar, así que para que ya se vaya más o menos usted sabiendo a qué es a lo que se va a enfrentar, ¿verdad? Ok. Erika, dígame Alba. Pero estuvimos con puntaje, ¿verdad? Fíjense que eso le estaba diciendo a Kenny, que no he revisado la página de los puntajes aún, porque como aún me faltan otros que lo realicen, por eso no lo he revisado. Pero creo que mañana voy a estar revisando para ver quiénes ya lo hicieron y quiénes no. No sé si Erika ya hizo el examen también. Hola, buenas noches. Sí, ya lo concluyé. Todo bien. Ok. Bien, entonces, ahorita sí ya vamos a iniciar. Nada más, ¿verdad? Vuelvo y repito. Creo que en este caso con ustedes, pues no. Siempre digo, quienes están en las clases son los que van bien. Quienes no se conectan en las clases son los que van atrás y se están salvando de los regaños definitivamente. Pero bueno, ahora vamos a estar trabajando en el caso de varias de ustedes. Ya completaron el contenido de la unidad 5, pero hay otros que no. Bueno, entonces, por si a usted le quedó alguna duda o algo, pues igual vocabulario siempre va a haber. Igual hay una pequeña práctica en la tutoría de hoy. Pero hoy vamos a estar viendo lo que es, vuelvo y repito, el contenido de la unidad 5, que es el How are you feeling? I'd like to make an appointment. Easy paying. Sam's email. The body. At the doctor. And days of the week. Entonces, ¿en qué nos vamos a estar enfocando nosotros? En lo que es vocabulario, porque es meramente vocabulario de the body y the days of the week. Entonces, ya de una sola vez, ¿verdad? Si usted ya completa esta unidad, pues obviamente esto le va a servir de repaso y de práctica. Bien, tenemos la primera parte de que es the parts of the body y los tenemos acá. Debo mencionar de que no precisamente va a estar todo debidamente detallado, pero la mayor parte del vocabulario que usted necesitaría, perdón, de lo que son las partes del cuerpo, aquí está. Tenemos, si se fijan, acá tenemos la ilustración y aquí tenemos el vocabulario inglés español. Pero, por ejemplo, mouth, eyes, nose, en hair, en ear, no aparecen acá. Si se fijan, por eso se los he agregado acá. El ear, que sería oreja, mouth, boca, eyes, ojos, nose, nariz, en hair, cabello. ¿Por qué? Porque aquí se lo señala, pero como head, cabeza, no el cabello en sí. Porque tenemos head, pero tenemos hair. Entonces, tenemos acá head, shoulder, stomach, hand, tie, and cuff. Aquí una pequeña diferencia. El tie es la pierna o el muslo, la parte superior, y cuff, la parte inferior. Ambas son la pierna, pero arriba, abajo, ¿verdad? Entonces, tie, cuff, heel, foot. Ojo, aquí igual, foot es para uno solo. Si usted quiere hacer mención de los pies, no va a decir foot, sino que va a decir feet, ¿ok? Porque foot es solo para uno, singular. Feet es plural, y no es feet, con S al final, tampoco, es feet. Luego tenemos neck, cuello, chest, pecho, elbow, el codo, arm, todo lo que es el brazo, finger and fingernail, otra anotación aquí. Estos son fingers, los dedos de las manos. En fingernails, obviamente, van a ser las uñas de los dedos, siempre de las manos. Pero luego vamos con knee, toe, en toe nail. Knee es rodilla. Aquí me faltó ankle. Sí, creo que sí, me faltó el ankle. Ajá, no está. Sí, bien. Entonces, lo que les decía, tenemos knee, rodilla, y toe, en toe nail. Pero ahí ya son los dedos del pie. Toe. Toe nail, la uña del dedo del pie. Por eso es que, claro, esta parte. Porque fingers son estos. Abajos, aunque siempre sean dedos, pero ya no les decimos fingers. Son toes, o toes, en este caso le agregamos la S. Porque acá finger, obviamente es uno. Fingers, dedos. Toe, un dedo del pie. Toes, con S al final. Dedos de los pies. E igual, así como tenemos fingernail, que sería la uña de acá, tenemos el toe nail, que es la uña del dedo del pie. ¿Ok? Hago esa aclaración, ¿verdad? Porque muchas veces podemos llegar a confundirnos. ¿Estamos claros con eso? Sí, está claro. Sí, muy claro. Ok. Sí, estamos. Bien. Oh, no, aquí está heel. Ah, pues sí, 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 tenemos lo que es el talón. Porque sí, pensé que me faltaba. Bien. Ahora, tenemos una pequeña descripción que van a hacer ustedes. Dice, describing myself. No me va a describir ni a su tía, ni a su hermana. No. Me va a describir usted, su percepción física. ¿Cómo se ve usted? Tenemos un ejemplo acá. Hello, my name is. En este caso yo podría decir, hello, my name is Isama. I have two brown eyes, black hair, a small nose, a small mouth, big hands, long legs, my skin is brunette, my tights are slim, and I have five fingers. And five, bájate de ahí. Permítame. Bájate, Rocco. Perdón. Me quedé, I have five fingers in each hand. O sea, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Tengo cinco dedos en cada mano. Y cinco dedos, five toes, in each foot. O sea, cinco dedos en cada pie. Ok, obviamente esto es solo un ejemplo para ustedes, pero lo que usted va a hacer, uso, es de este vocabulario. Ok. ¿Quieres que le deje esta parte así del vocabulario o el ejemplo? ¿Con cuál sientes que se podrían guiar mejor? El ejemplo. ¿Con el ejemplo? Ok, entonces se los voy a dejar acá. Les voy a dar cinco minutos para que trabajen en esa parte ahorita. Ok. Gracias. 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 Como van ya terminaron. Ya casi. Ok. ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina 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 No, aquí no es black, es chestnut, air, small nose, small mouth, big hands, big hands, big hands, big hands, long legs, my skin is white, my seat are slim, and I have five fingers in each hand, and five toes in each foot, 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 in each foot. También sería ish, en cada mano o en cada pie, ish, ish, ok, bastante bien, pretty good, para las tres, bastante bien. Ahora vamos a avanzar a la siguiente parte, que esta parte de sí, verdad, es bastante sencilla, siente que va a ser un pedacito pastel, un regalo para ustedes, de lunes. Ok, ahora tenemos days of the week, and days of the week, obviamente son los días de la semana, vamos from Monday to Tuesday, to, let me see, to Sunday. Entonces, tenemos Monday, perdón, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. El único que yo le podría valer que tenga algún inconveniente a la hora de pronunciar sería Thursday, pero si usted recuerda la pronunciación de trece, o treinta, son bastante similares, lo único que en este caso sí es una u la que pronunciamos. Thursday, otra podría ser tal vez Wednesday. Haga cuenta de que usted tiene hasta acá, esta d, usted no la tiene, ni esta e. Digamos que de Wednesday usted va a eliminar la d y la e. Obviamente, escrito sí va a ir, pero en pronunciación la d y la segunda e es la que usted no pronuncia. Wednesday, escucha Wednesday. Solo se escucha, como que va a decir Wendy, le agrega ese Wednesday y obviamente day. Thursday, Friday, no me vaya a decir Friday, por favor. Saturday, aquí usted decide si dice Saturday con R o Saturday con la T, así tal cual como lo está leyendo. Y Sunday, el Sunday usted puede acordarse de lo que es el helado de la nevería para tenerlo ahí de referencia. Entonces vamos, Monday, Tuesday, es como I-U. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Alba, ¿podría leerme por favor los días? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Ok, vamos a volver a Tuesday, martes. Tuesday, no Tuesday, Tuesday. Y Friday, no Friday, ya les dije, no es Friday, 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 sí. Ok, Erika, ¿podría leerme por favor? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Ok, perfecto. Perfecto. ¿A Kenia? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Ok, ahora de nuevo Alba, por favor. Monday, Wednesday, Wednesday, Saturday, Friday, Saturday, Sunday. Ok, pretty good. Si usted recuerda en algún momento, hace como una semana, un poquito más de una semana, usted tuvo una actividad que era My Daily Routine. Actividades diarias que usted desarrollaba. En este caso va a ser algo similar, pero no repetitivo, sino que me va a ser esto. My Week Activities. Si se fijan, vamos de nuevo desde lunes hasta domingo. Y vamos a agregar por día una actividad. Solamente una. Por así decirlo, aquí yo he hecho oraciones. Ustedes solo pueden mencionar la actividad. Por así decirlo, Monday, I start my work week on Monday. Porque lo que vamos a ir haciendo acá es empezar a usar los días de la semana para crear pequeñas oraciones. Yo inicio mi semana laboral o mi semana de trabajo los en el lunes, perdón, porque aquí está singular, el lunes. Tuesday, I have meetings on Tuesday. Yo tengo reuniones los martes. Wednesday, I play soccer on Wednesday. Thursday, I finish work early on Thursday. Yo termino mi trabajo temprano los jueves. Friday, I go out with my friends on Fridays. Yo salgo con mis amigos los viernes. Saturday, I wake up late on Saturday morning. Yo me levanto tarde los sábados o el sábado por la mañana. Y el Sunday, ya el último día, I spend time with my family on Sundays. Yo paso tiempo con mi familia los domingos. Algo similar es lo que usted va a hacer. No precisamente le digo hágame oraciones así de estructuradas. Pero me va a hacer lo que es una actividad, por así decirlo, I have meetings, play soccer, finish work, go out with friends. Que esa parte más o menos ya lo habíamos mencionado un poquitito. O sea, tal vez no todo, pero un poquito, ¿verdad? Wake up late. Spend time with family. Entonces, algo similar es lo que usted va a hacer, pero me va a mencionar solo una actividad por día. No precisamente que sea de rutina. Porque ustedes me dijeron una rutina que era algo repetitivo. En este caso, usted puede agregar actividades que usted hace durante toda la semana. ¿Ok? Le voy a dar 10 minutos para desarrollar esta actividad. No sé si tienen preguntas. Ok, entonces ahorita ya puede empezar a trabajar. Gracias. 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 ¿Cómo van? Bien. Considero que bien. ¿Ya casi? Sí, ya casi. Ok. Gracias. 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 Hola. ¿Cómo van ya terminaron? ¿De acuerdo? Yo sí ya las terminé de ti, chico. Ok, Erika. ¿Los demás? ¿Kenny, Alba? Obviamente, Beris y Roberto, pues, vienen ingresando, entonces ellos no podrían, ¿verdad? ¿Pero quiénes estaban desde un inicio? ¿Cómo van? Ya. ¿Ya, Kenny? ¿Alba? Sí. Ok, ¿quién quiere iniciar? Yo puedo. Ok, Kenny, escuchamos. I wake up early morning on Monday. I visit my dad on Tuesday. I have English class tutoring on Wednesdays. I visit my dad again on Thursdays. I leave work late on Fridays. I work until afternoon on Saturdays. I review English class on Sundays. Bastante bien, bastante bien, Kenny. Gracias. ¿Alguien más? Yo, Alba. Ok, Alba. I start my work with on Monday. I go to the supermarket. 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 I meet my friends Wednesday. I am going to visit my dad. I am going to visit my own Thursday. 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 I am going to run Friday. Friday. I go... I go... I go to church Sunday. Ok. Gracias, Alba. Bastante bien, igual. Erika. I study English on Monday. I go to the supermarket on Tuesday in the afternoon. I get out early on Wednesday. I have meetings on Thursday. I go out with my family on Friday. I can sleep late on Saturday. I go home work on Sunday. Ok. Pretty good. Bastante bien, igual, Erika. Bien. No sé si tienen alguna pregunta. En el caso de Beris y Roberto, lo que podrían hacer es el mismo ejercicio, pero enviármelo después a mí, a WhatsApp. Ok. Pero no me lo mandarían escrito. Me lo mandarían en audio. Porque aquí esta práctica sí es de grading, pero es más speaking. Lo mismo que acaban de hacer sus compañeras prácticamente es lo que estarían haciendo ustedes si ustedes quieren practicar esta pequeña actividad. Bien. No sé de los que están conectados si ya todos desarrollaron el examen, el Minter. ¿Sí o no? Recuerden que está el Minter. Activo. Si usted no lo ha desarrollado, lo animo a que lo haga y que trabaje en la plataforma. Si usted va al día, porque ahorita acabamos de ver lo que es el contenido de la unidad 5. Si usted va en unidad 3, 4 o 5, perfecto. Si usted va por abajo de esas unidades mencionadas, incluso la unidad 3 ya no sería una unidad que yo podría mencionarles. O sea, ya tendría que estar usted sí o sí en unidad 4. Pero si usted va por debajo de ahí, mi recomendación es, por favor, trabajar en la plataforma e igual desarrollar el test. Si usted busca en lo que es el assessment y no le aparece el test, comuníquemelo. Porque yo sé que lo asigné, pero el test tiene un límite. Se caduca, entonces toca volver a resignarlo. Bien, sería todo. No sé si hay alguna pregunta o comentario en este momento. No. Ninguno. No, no. Ok, entonces sería todo. Gracias por haberse conectado y nos vamos a estar viendo el día miércoles. Have a good night, everyone. Good night. Good night. Good night. Good night.